En el mes de noviembre siempre Alas colabora de una manera muy especial en todos los actos que la Concejalía de Mujer hace en este mes de noviembre y no podía ser otra manera de que nosotros ya, bueno, pues antes lo hacíamos en un formato distinto y desde hace tres años, con este sería el tercero, hacemos lo que llamamos un Ateneo, ¿no? Nosotros prácticamente el Ateneo es la misma palabra Ateneo, queremos recuperar aquello de aquellos Ateneos griegos en la cual era la participación de todas aquellas personas que participaban abiertamente y coloquialmente con cualquier tema, ¿no? Pues el tema realmente que nosotros vamos a hacer ese tercer Ateneo va a ser precisamente el domingo que viene a las 11 de la mañana en la Hacienda del Campero que gentilmente no hace del espacio la gerencia de esa hacienda. El alcoholismo en la mujer es bueno y sobre todo en esas connotaciones muy especiales que se tienen. Pero sí es verdad en lo que la Ateneo y en lo que muchas veces hacemos, este año le hemos querido dar una revelancia muy importante con el título La Igualdad es Real y es verdad. Es una de las cosas que estamos batallando siempre y yo siempre lo hago como mío en la asociación en la cual durante todo el año tratamos lo que es la igualdad entre hombres y mujeres, sean enfermas, alcohólicas o familiares, ¿no? Porque la composición de la asociación hay muchísimas más mujeres que hombres por aquello de los familiares, esposas y madres y luego después también hay una connotación muy importante que nosotros siempre hacemos que es la de apoyar y empoderar a esas mujeres que vienen destrozadas, que piden ayuda porque algunos de su esposo o de su hijo no quieren ese tratamiento. Entonces, de una manera muy especial, la hacemos ver para que se hagan fuertes para tomar esas decisiones que muchas veces cuando una persona tiene la autoestima muy baja no son capaces de realizarlo. Y por ello este Ateneo en el cual nosotros siempre pensamos que es muy positivo hablar realmente de lo que pensamos y yo siempre digo que la igualdad es posible siempre que tanto la mujer, el hombre, el hombre y la mujer vayamos juntos unidos de la mano para que esto sea una realidad, para que no sea en agua de borrajas que se quede siempre, como yo digo, ¿no? Porque la igualdad la tenemos que hacer entre todos, ¿no? Yo soy de la opinión de que no habrá igualdad nunca si el hombre no se implica en las tareas, no se implica en lo que es como persona, ¿no? Por eso nuestro Ateneo, el tercer Ateneo Imilce, por eso también le pusimos el nombre de Imilce para darle relevancia a la mujer, para que de una manera u otra, pues, hagamos lo que creamos que no va saliendo, ¿no? Por ejemplo, hace poco una madre me vino y me comentó que su hija tenía ya problemas de las adicciones y yo le dije que hasta que ella, la chica, no tuviera esa concienciación realmente para que pidiera y se pusiera en tratamiento no se podía hacer nada. Ahora mismo esa madre está en tratamiento, la estamos apoyando, la estamos abriendo un poco el camino para que esa hija, esa mujer, pues, tenga esa probabilidad de ponerse en tratamiento. Y, sobre todo, puedo hacer hincapié en que están invitados todos a este Ateneo porque es verdad que el Ateneo no es solamente para las mujeres, como muchas veces decimos, sino para las mujeres, porque de una manera u otra lo que intentamos es visibilizar de que la realidad de la igualdad sea efectiva, no solamente, como he dicho antes, un poco así por decirlo, ¿no? Y yo pienso que estáis todos invitados el día 10 de junio a las 11 de la mañana en el cual, bueno, pues, haremos ese debate. ¿Y quién son los protagonistas? Los propios que van a hacer ese Ateneo, ¿no? Porque muchas veces nos ofuscamos en dar grandes conferencias y para nosotros no es una gran conferencia, sino una participación activa de las personas que vayan a participar, a dialogar, a relacionarnos, a interrelacionarnos tanto hombres como mujeres, porque si no se interrelaciona el hombre y la mujer en igualdad, jamás podremos hacer lo que realmente estamos pretendiendo. Y por eso nosotros pertenecemos a ese Consejo Local Municipal de la Mujer y que nuestra aportación y nuestra idea es encaminada siempre a esa igualdad que debería de ser real. Efectivamente. Va a ser el Ateneo, la misma palabra lo he dicho, es un Ateneo en el cual ese Ateneo no es una conferencia magistral ni muchísimo menos, sino va a haber un coloquio, va a haber un debate en el cual se vamos a interpelar todas las cosas sobre la violencia de género, sobre la igualdad si es real, sobre los hijos y demás, ¿no? Porque es verdad de que si no se habla con toda claridad y con toda participación y con sentimiento y con lo que la persona piense en definitiva, pues esto podríamos arreglarlo. Por eso ALAC cree que la participación debe ser activa en estos Ateneos, ¿no? O sea, que no sean siempre los mismos los que hablan, sino que sea la participación de todas las personas que conforman. Por eso, nosotros cuando pensamos hace tres años en hacer un ámbito de Ateneo, igual que los griegos, nos pareció. Por eso, si vos fijáis en la cartelería, lo que dibujamos son, bueno, pues una figura de aquella época en la cual, bueno, yo creo que la participación es muy importante para que todos, bueno, pues digamos los que sentimos y poner soluciones y decir qué es lo que podemos pensar cada uno para ponerlo en práctica, porque lo importante es hablarlo, pero también hacerlo. Y la verdad, bueno, pues también un poco ahora tocaremos el tema, porque, bueno, como veis, hoy conmigo está la concejala delegada de Bienestar Social e Igualdad y Diversidad, Miriam Martínez Arellano. Y la verdad es que para mí es un placer que, bueno, que el nuevo equipo de Gobierno pues tenga la deferencia de estar con ALAC, que, bueno, pues nosotros siempre hemos colaborado con nuestro ayuntamiento en todo. Y más precisamente ahora que hay, bueno, pues una muy buena relación con este nuevo equipo de Gobierno al cual, pues aprovecho y le agradezco, pues su disponibilidad para estar con nuestra asociación. Evidentemente, pues yo siempre soy una persona agradecida y la verdad es que aprovecho también para deciros que no hace mucho me reuní con la concejala de Participación Ciudadana y, como sabéis, aquella reivindicación que tenemos pendiente, que es el local de la asociación, parece ser que va en buen camino y que, bueno, que pronto pues hará realidad de un llamamiento y de una cosa muy importante que hace más de 20 años estamos pidiendo a nuestro ayuntamiento. Y, como decía en aquella anterior rueda de prensa, es de justicia que ALAC tenga una sede, bueno, pues en condiciones. Ya sabéis que la que estamos actualmente es un piso de mi propiedad en el cual lo necesito yo para vivir, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo he cedido el local, digamos, el piso hace ya bastante tiempo y ahora por necesidad de emperiosos, pues evidentemente lo necesito, ¿no? Pero, en fin, ese no es el tema, pero también un poco agradecer un poco la disponibilidad del nuevo equipo de gobierno que yo creo que lo están haciendo correctamente y yo creo que están atendiendo a todas las asociaciones, bueno, pues sus inquietudes y demás. Y eso es, bueno, pues buen talante en el cual que se dispongan a colaborar estrechamente con asociaciones y más y menos en el tipo de esta asociación, ¿no?, que es una asociación de autoayuda que lo que necesitamos es, bueno, pues esos espacios para hacer un tratamiento en condiciones. Desde el área de, en este caso, de igualdad, bueno, pues lo que podemos decir es que siempre vamos a estar para vuestra disposición, sois partícipes, formáis parte del Consejo Local de la Mujer, por lo que tenéis voz, bastante más voz que otros ciudadanos de Linares, precisamente en nuestro consejo. Y nosotros sí que es verdad que estamos dispuestos a trabajar, pues, con todas las asociaciones, especialmente con vosotros, porque sí que es verdad que el problema, por ejemplo, del alcoholismo en la mujer, pues como que está siempre un poco más limitada, no es tan visible. Entonces, también animar a las mujeres, pues, que afronten ese problema que realmente es una enfermedad, que hay que tratarla, que no hay que tener miedo y que este tipo de asociaciones y este tipo de actos sirven para, precisamente, visibilizar el problema, saber cómo podemos ayudarnos entre uno y otro y las administraciones locales lo que estamos siempre dispuestos es a trabajar conjuntamente con vosotros en todo lo que necesitéis.